Un viejo amor Por unos hojasos negros Igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Al mirarlos algún día Me decían así llorando No te olvides Vida mía De lo que te estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida Ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma Si se aleja Pero nunca dice adiós Ha pasado mucho tiempo Y otra vez Que a mí me lloraron Pregunté Que un viejo amor Ni se olvida Amor Amor Que un viejo amor Que un viejo amor